Amazon ha publicado ya mi libro en el que cuento cómo aprendí a ser feliz, de la depresión a la felicidad, de querer morir a vivir muy feliz. Muy buenos días chicas y chicos y bienvenidos al canal Ciencia de Ti. Hoy es el día de Nochevieja 2020, este vídeo fue grabado ese día, aquí veis el árbol de Navidad. Nada, quería comentaros que hoy Amazon me ha publicado el libro, me lo publicó a las 3 de la mañana, o sea yo con toda la emoción que no podía ni dormir, es un libro sencillito, poquitas páginas, es un taller para aprender a ser feliz, en el que os abro totalmente mi corazón. Resulta que bueno, a lo largo de mi vida pasaron una serie de cosas, sucesos, circunstancias que me llevaron a tener una depresión y estuve medicada, estuve malita y cuando me conseguí recuperar no estaba del todo saludable, acabé como en una distimia, que es como, para que lo entendáis, es una como depresión light, pero es como que alargada en el tiempo, vives pero sobreviviendo, vives pero con insatisfacción y eso pues es una salud mental. Llegó 2020, 2020, que para algunos ha sido un año de crisis, para otros ha sido de otra manera, para mí ha sido un año maravilloso en el que pues toda mi familia está bien, yo estoy bien, yo pasé el COVID y sobreviví a él y bueno, para mí al estar en cuarentena pude investigar, pude leerme muchos libros, pude buscar muchísima información sobre la felicidad, sobre curiosidades científicas, curiosidades de metafísica que nos llevan a la felicidad, sobre espiritualidad y para mí ha sido un año maravilloso en el terreno espiritual que me ha ayudado a ser feliz, este 2020 he aprendido a ser feliz. y bueno, yo escribí mi libro contando pues eso, como empecé yo a estar triste, por qué, la muerte de mi padre, rupturas sentimentales, una serie de catastróficas desdichas que me llevaron a eso y cómo, qué cosas aprendí y qué pasos fui dando para volver a ser feliz. Entonces en el libro, en el taller, os cuento ejercicios prácticos que yo hacía todos los días para favorecer la felicidad cerebral, neuronal, os lo cuento todo con todo mi sentido del humor, que por cierto, Amazon me lo ha publicado, pero los emoticonos que yo pongo creo que salen como un cuadradito, entonces si veis cuadraditos por ahí, pues eran emoticonos que no han salido, pero bueno, se entiende igual. Y nada, mi objetivo con publicar este libro pues no era contar mi vida, porque a mí eso me da muchísima vergüenza y si fuera por mí no lo publicaría. Mi objetivo es ayudar a otras personas, porque yo creo que este libro puede abrir los ojos a muchas personas, puede ayudar a una persona que esté triste a empezar a estar bien, puede ayudar a la gente a cambiar su mente, porque todo está aquí, las enfermedades mentales están aquí y se curan con esto. Espero que podáis regalarlo a alguna persona que os esté pasando mal, a alguien que se os ha venido a la mente al ver este vídeo, os voy a dejar el link en la cajita de información para que nada, lo pinchéis y vais directos a la compra en Amazon. De momento está en Kindle, ¿vale? Electrónico, pero igual más adelante sale en tapa blanda, no sabemos. A mí me daba mucho reparo esta publicación de este libro, porque es muy personal y cuento cosas que son de verdad muy personales, pero he dejado de pensar en mí y he dicho, hay muchas personas que necesitan leer esto, así que ahí está. Espero que lo leáis, espero que lo disfrutéis, espero que lo puntuéis, espero que le deis feedback, que lo compartáis con aquellos que lo necesitan, que lo regaléis para cumpleaños, amigo invisible, para lo que haga falta y muchísimas gracias anticipadas por el apoyo. Realmente sin las personas que me apoyan en este canal, mis followers, a lo mejor no habría publicado ese libro, me han animado muchísimo. Quiero también dar gracias a mi familia, a mis amigos que siempre me están apoyando, una maravilla. Y bueno, que estoy muy feliz de decir que ya he encontrado la fórmula de la felicidad para siempre y que la comparto con vosotros para que la apliquéis a vuestras vidas. Y de verdad, de corazón, os deseo que cumpláis todos vuestros sueños. Todos, todos. Un beso gigante y nos vemos en el siguiente vídeo.